Gracias por continuar esta mañana tal como les decía. En el día de hoy vamos a hablar sobre algunas urgencias de la pandemia. La pandemia del COVID-19 es global y afecta igual a todos los países. La cooperación internacional es clave en este asunto, evidentemente. Hoy en nuestro programa recibimos a los representantes de la Embajada de los Estados Unidos que en los últimos días tuvo un gesto con República Dominicana. Ha donado 50 ventiladores y además dos hospitales móviles como parte del apoyo para combatir el COVID-19. Yo agradezco la presencia aquí de Carolina Escalera. Carolina es agregada de prensa y vocera oficial de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Muy buenos días, Carolina. Hola, buenos días. Buenos días, Edith. Y buenos días a todos que nos están viendo hoy. Y también mando a Cotrina que es asesor senior de BHCIDA, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en la República Dominicana y que nos puede dar también una perspectiva más amplia en materia de salud, de los temas de cooperación en salud en la República Dominicana. Muy buenos días. Muy buenos días, Edith. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos un video que fue parte de esa actividad donde oficialmente ustedes hicieron entrega de 50 ventiladores y dos hospitales móviles. Yo quisiera comenzar, lo tienen ahí un poquito, por este video. Vemos un poquito y continuamos esta conversación. Me siento muy honrada de estar con ustedes hoy para presentarle al gobierno dominicano al Servicio Nacional de Salud y al Centro de Operación de Emergencias la donación de 50 ventiladores mecánicos y dos hospitales de campaña, a los cuales reflejan nuestra promesa doradera de amistad, cooperación y solidaridad con la República Dominicana. A través del Comando Sur, nuestra cooperación incluye donaciones Estos dos hospitales de campaña con 40 camas y 4 ventiladores de capacidad de cada uno fueron dorados en un total de $950,000. Bueno, primero agradecer a la Embajada de los Estados Unidos aquí en el país, también la relación que hemos tenido durante muchos años con el Comando Sur de los Estados Unidos. Y en nombre del Presidente de la República, el señor Presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, agradecer el gesto del pueblo norteamericano de siempre llevar la solidaridad con nuestro país. Sobre todo la población dominicana va a valorar y va a agradecer este gesto que sin lugar a dudas viene a llenar un vacío en la República Dominicana en algunas de las locaciones del país en las cuales no contamos con hospitales. El primero va a ser utilizado en Villabasca. El segundo, a la segunda locación, ya está a disposición de la Presidencia de la República donde será utilizado, pero en los próximos días va a ser anunciado por el Ministro de Salud. Donaciones de este tipo son evidentes. Ahí tienen a Edi Olivares también comentando esta donación que ha hecho el gobierno estadounidense a la República Dominicana. Carolina, básicamente, y bueno, tomando en cuenta que hay muchos aspectos de la pandemia, me gustaría conocer un poco sobre cuáles han sido hasta este momento, digamos, que los términos de la cooperación bilateral entre República Dominicana y Estados Unidos de cara al COVID-19. Hay muchos aspectos, además de esta donación, que han estado presentes, incluyendo temas que tienen que ver con la posibilidad de vacunas, de acuerdos futuros, de perspectivas. Cuéntanos. Sí, entonces, cuando toda esta pandemia comenzó, el secretario Pompeo, él comenzó un proyecto para poder apoyar a los diferentes países. Entonces, hace algunos meses nosotros anunciamos que están haciendo una donación de 3.7 millones de dólares a través de la USAID, que está destinada específicamente a la República Dominicana, que eso va a ayudar a fortalecer la atención clínica, difundir mensajes de salud, crear capacidad de laboratorio. Entonces, eso es como más proyectos que son a largo plazo. En términos de la cooperación inmediata que estamos haciendo, nosotros tenemos al Centro de Disease Control, el CDC, que está aquí en el país, que es el centro que está trabajando con toda la pandemia en Estados Unidos, ellos tienen una sede aquí. Entonces, ellos trabajan directamente, cuando todo comenzó, con el Ministerio de Salud Pública, analizando todos los números, a ver cómo pueden apoyar a República Dominicana. Entonces, la cooperación no es solamente, por decir, esas donaciones grandes, pero también esa cooperación que hemos tenido ya de bastante tiempo, el CDC, por ejemplo, tiene más de 12 años aquí en el país. Entonces, ellos ya tienen esos enlaces con todas las, han, por ejemplo, mandado a personas a Estados Unidos a aprender la parte técnica de cómo seguir una cosa así de una pandemia, cómo hacer el tracking, cómo, entonces, esas cosas son importantes en la capacidad. Entonces, por eso, nosotros no solamente le estamos haciendo a corto plazo de ayudar, pero también esos pasos a largo plazo. Y eso es lo que, el trabajo que también hace USAID aquí en el país. Marina, la pandemia nos cambió la vida a todos. Probablemente, si no estuviésemos en pandemia, ustedes dos estarían conmigo en el estudio. Hoy yo estoy sola y en vez de tener cuatro compañeros que atendían cuatro, tres cámaras y estaban aquí asistiendo, solo tengo uno. Para todo el mundo, esto le ha cambiado la vida. Yo supongo que también para los servicios de la Embajada estadounidense, del Consulado de los Estados Unidos, ¿qué tanto ha perturbado y cambiado la pandemia, el ritmo en este momento en que Estados se encuentran? Sí, entonces, nosotros, por ejemplo, desde ya, desde el medio de marzo, estamos suspendiendo todos los servicios rutinarios. Entonces, yo sé que mucha gente ha estado pendiente de sus casos de visa, de inmigrante, de no inmigrante, pero todavía esos servicios rutinarios que estamos haciendo, no estamos abiertos todavía. Porque no solamente tenemos que seguir las regulaciones de aquí de República Dominicana, pero también nosotros tenemos que seguir lo que dice el Departamento de Estado. Entonces, no es solamente nuestra Embajada aquí en el país, pero también muchas de las Embajadas en la región todavía tienen esos servicios rutinarios suspendidos. Entonces, por ejemplo, si hay una emergencia, sí podemos ver a atender. Pero, por ejemplo, yo no voy a la Embajada y muchos de mis compañeros no están yendo a la Embajada por esas restricciones y regulaciones que tenemos que seguir también del Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Alguna gente está sugiriéndote preguntas, Carolina? Pero, bueno, vamos a ver un poquito más adelante con Carolina. Antes, el señor Armando Cotrina, que es asesor senior de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y que trabaja un tema muy puntual, que es también de manera rutinaria el VIH. Yo sé que, y lo sabemos todos, que el COVID-19, sobre todo, afecta a las personas más vulnerables. La gente que vive con VIH, por ejemplo, son de esos sectores que podrían ser más vulnerables, el que tiene diabetes y demás. Me gustaría a usted que conoce la estructura de salud en República Dominicana y que ha estado en los programas de cooperación bilateral, que nos hablara si de alguna manera tienen una mirada distinta en este momento y cómo se han fortalecido o ve usted que se han fortalecido los programas destinados a personas que están en situación de riesgo. Muchas gracias, Edith. Sí, realmente hay mucho que compartir. Tuvimos la suerte de mantener siempre una coordinación permanente con el gobierno de la República Dominicana. Leas el Ministerio de Salud Pública, el SNS, etc. Y algo que se logró inicialmente como una respuesta al estado de emergencia que se decretó en marzo, fue la capacidad del gobierno en emitir guías clínicas que permitían llegar más fácilmente a aquellas poblaciones vulnerables, específicamente a la población viviendo con VIH, que es la que regularmente manejamos más a menudo en nuestra oficina en apoyo al gobierno. Entonces, en base a esta identificación de medidas que permitirían, por ejemplo, llevar medicamentos a las personas a sus casas o a específicos puntos en la comunidad y evitar que las personas vengan a los establecimientos de salud, lo cual conlleva mayor riesgo de infección, favoreció realmente el continuar con el trabajo, el continuar brindando el mejor servicio posible a las personas viviendo con VIH. Otro tema que también se pudo manejar, y como respuesta a la situación del COVID-19, fue el incremento en la cantidad de medicamentos que se le entrega a las personas que viven con VIH y que usan medicamentos antirretrovirales para mantener el virus suprimido. Entonces, eso es algo también que el gobierno facilitó y nosotros, obviamente, contribuimos y trabajamos dentro de los lugares en los cuales apoyamos para poder implementar esta política nacional. Carolina, cambio de gobierno. Estuvo un gobierno hasta hace poco y nosotros, en medio de la pandemia, se produjeron las elecciones, cambio de gobierno. Bueno, ¿eso ha tenido algún tipo de impacto en la manera en la que se realizan los trabajos cotidianos? ¿Cómo ha sido todo eso? No, la transición, por eso nos alegró mucho que, por ejemplo, pudo venir el secretario Pompeo que mandó el presidente Trump una delegación presidencial. Pero para nosotros, realmente, especialmente trabajando en esta parte de coordinación, fue algo que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer. Por ejemplo, la embajadora está conociendo los diferentes ministros, pero gracias a Dios, en términos de cooperación, no ha cambiado muchas, realmente, las cosas no cambiaron mucho. Lo que es bueno es que tenemos esos enlaces fuertes con los diferentes ministerios y las diferentes personas que realmente están trabajando en la lucha contra el COVID. Entonces, para nosotros nos alegramos mucho que pudimos traer al secretario Pompeo, que pudimos hacer esos enlaces. La embajadora, por ejemplo, cuando hizo la donación oficialmente la ceremonia el viernes, estuvo con la vicepresidenta Raquel Peña, que encabeza el Gabinete de Salud. Y por eso hemos podido tener esas reuniones y continuar el trabajo que siempre estamos haciendo aquí en el país. Los ciudadanos estadounidenses que residen en la República Dominicana, personas afectadas por COVID-19, personas que en su momento requirieron atención médica, ¿la embajadora estadounidense tiene algún tipo de servicio para estos ciudadanos? Y si tienes alguna, si de ser así, si tienes alguna contabilidad de cómo ha sido la pandemia para ellos. Bueno, cuando la pandemia comenzó, nosotros, el Departamento de Estado emitió un aviso para todo el mundo que todos los ciudadanos, si no podían permanecer en el país extranjero, que deberían regresar a Estados Unidos. Eso estuvo por lo menos cuatro o cinco meses puesto, esa recomendación. Yo creo que muchos de los estadounidenses que estaban aquí pudieron salir del país y regresar a Estados Unidos. Eso que se quedaron, nosotros siempre tenemos servicios para estadounidenses, está abierto en términos de cualquier situación de emergencia o ayuda que ellos necesitan. Depende de la persona, ¿verdad?, del estadounidense. Muchos que están aquí y residen aquí, tienen sus familias y todo aquí. Entonces, normalmente, ellos solamente nos avisan si, por ejemplo, necesitan un pasaporte de emergencia o alguna ayuda particular. Pero muchas de esas personas que se quedaron normalmente son personas que tienen vínculos fuertes aquí y son ciudadanos también dominicanos. Entonces, nosotros siempre estamos dispuestos y estamos abiertos en términos de ayudar en ese tipo de emergencia. Nosotros tenemos esa sección dentro de la sección consular que responde a llamadas, responde a los e-mails. Entonces, todo está en nuestro sitio de web. Si la persona entra ahí, nosotros siempre estamos poniendo la información que va directo a los ciudadanos estadounidenses. Por cierto, la semana que viene vamos a hacer hasta una discusión con el consul general para los servicios estadounidenses, especialmente ahora que vienen las elecciones, ¿de dónde pueden los estadounidenses registrarse y dejar todas las boletas? Que normalmente es diferente que aquí, que no se puede votar en la embajada, pero sí se puede dejar la boleta de votación y también se puede mandar por correo. Es decir, que lo que me estás diciendo es que la próxima semana estaría por definirse junto al consul general de cómo procederán para tener ese contacto con los estadounidenses residentes de República Dominicana. Sí, nosotros siempre tenemos ese contacto con ellos. Siempre recomendamos que las personas se inscriban en un programa que se llama STEP, que es step.state.gov, donde ellos se registran toda la información para nosotros poder contactar, porque eso sí es verdad. Si la persona viene aquí y no se registra en ese sistema, la embajada no va a saber que esas personas están aquí. Entonces, cuando nosotros mandamos e-mails, etc., nosotros mandamos a través de ese sistema. Entonces, siempre recomendamos. Pero no, la semana que viene lo que es una discusión para que por Zoom, que invitamos a los estadounidenses a hacer preguntas, a hablar de inquietudes con el consul general, pero nosotros siempre sí tenemos ese contacto con los estadounidenses. ¿Cierto? O sea, si quisieran inscribirse. Sí, sí, es cierto. Nosotros lo vamos a poner en las redes de la embajada, embajada USNRD, y ahí van a tener el link de Zoom que pueden estar para la semana que viene, el miércoles. Miren, qué bien, ya lo saben, para el próximo miércoles, porque muchas de las preguntas que me están haciendo para ti tienen ese toque consular. Entonces, hay gente que está preguntando sobre la renovación de su pasaporte, que por qué no hacen citas por Zoom, una serie de cosas que quien se las respondería sería el consul, ¿no? Sí, sí. La semana que viene en particular para estadounidenses, pero sí, entran en la página de la embajada, y nosotros siempre estamos respondiendo a todas las inquietudes, todas las preguntas consulares. Yo sé que muchas personas tienen muchas ideas, pero, o sea, nosotros tenemos que seguir como las regulaciones del Departamento de Estado, que eso afecta a todas las embajadas. Trina, cuando identifican ustedes, ¿hay algún, digamos, un plan de trabajo, alguna estrategia con la USAID y con la Embajada de Estados Unidos de decir, nosotros apostamos a tales sectores dentro del ámbito de la salud, a tales segmentos, o en prevención, o en sectores vulnerables, o en asistencia clínica? Si lo fueras a calificar, ¿dónde identificarías esos trabajos? Gracias, Edith. Solo para complementar lo que dijo Carolina al inicio, el tema de los ventiladores complementa algo que ya se venía trabajando desde la USAID, incluyendo los 3.7 millones de dólares que nos permitió trabajar en diferentes áreas, educación, salud, dentro de lo que a mí me corresponde, salud. Yo tuve la suerte de ser parte de un equipo que logró trabajar en la donación de equipos e insumos para el COE, para el SNS, para el Ministerio de Salud mismo, en diferentes áreas que permitirían acelerar la respuesta de la República Dominicana ante el impacto del COVID-19 en el país. Como preguntas, alguna de las cosas en las cuales la USAID y otras agencias, el gobierno americano también priorizan, tienen carácter global. Entonces, dentro de esas áreas, y la cual se priorizó para la República Dominicana, es el área del VIH, el PEDFOR, que es quien financia el trabajo del gobierno americano, sus agencias, para controlar la epidemia del VIH, es un programa multinacional, y la República Dominicana es uno de los países que viene implementando este trabajo desde hace varios años y que recientemente ha incluso recibido más dinero para poder acelerar el proceso del control de la epidemia en la República Dominicana. Obviamente, desde el inicio de la epidemia del COVID-19, en marzo, también hemos logrado, la USAID ha logrado habilitar fondos que permitan ayudar a los gobiernos en base a las necesidades identificadas por los gobiernos mismos, y eso tiene que ver con el tema de planes de trabajo que tú mencionas. Y permíteme también mencionar que obviamente ya iniciamos las conversaciones con el nuevo gobierno, que nos permitan identificar en base a sus propias necesidades cuáles son aquellas áreas en las cuales nosotros podríamos colaborar y trabajar de manera sinérgica. Carolina, ¿se ha hecho algún tipo de acuerdo para compras de insumos médicos, por ejemplo, de gobierno a gobierno, para la posibilidad de que República Dominicana fuese beneficiaria de algún tipo de vacuna que surgiera en los Estados Unidos o algún tipo de propósito posterior frente a esta pandemia? Sí, entonces eso sería algo que entre gobierno a gobierno ellos tendrían que discutir y ver cómo harían ese intercambio. Por ejemplo, yo sé que hay muchas también organizaciones internacionales que trabajan en eso, pero eso tendría que ser un request que hace, un pedido que hace el gobierno dominicano al gobierno de Estados Unidos. Pero en términos de insumos, o sea, los 50 ventiladores, que eso es una iniciativa que viene directo de la Casa Blanca. También nosotros trabajamos a través del Comando Sur. Ellos hacen muchas donaciones, por ejemplo, hicimos esa de los dos hospitales móviles para el Centro de Operaciones de Emergencia, pero también han hecho donaciones a través de diferentes organismos aquí en República Dominicana, que si la policía en San Cristóbal, si diferentes personas que trabajamos directo y que nos hacen esos pedidos. Entonces nosotros realmente estamos muy abiertos de apoyar y ayudar a la República Dominicana a enfrentar esta pandemia. Bueno, estamos terminando esta entrevista. Yo les agradezco a ambos por estar esta mañana aquí. Decirles, eso sí, la gente que tiene inquietudes, que según lo que nos cuenta Carolina, tienen una red muy activa para responder preguntas de la gente. Ustedes han sido tendencia, Carolina, últimamente, no necesariamente por los temas que tienen que ver con la salud. Y no sé si alguien les preguntó, porque en algún momento determinado decía, mira, que la Embajada de los Estados Unidos hizo esto, que se hizo aquello, que se quitó, que se pidió una extradición, que se quitó una visa. Tú sabes que la gente está en eso. Entonces yo veo que mucha gente está preguntando, no lo vas a preguntar, no lo vas a preguntar, Edi. Entonces te pregunto, en ese tipo de casos, por ejemplo, cuando se dice que un ciudadano, y en este caso un empresario, que lo pidieron en extradición. Ya la Procuraduría General aclaró, pero ustedes, me imagino que se enteraron de todo este revuelo en redes sociales. Sí, no, exacto. Yo a veces descubro cosas en redes sociales que, ah, no puede ser, yo trabajo ahí y no sabía. Pero no es verdad, porque es que los rumores pasan por todos lados. No, pero no, lo que iba a decir en términos de la extradición, o sea, cualquier extradición que hace el gobierno de los Estados Unidos, lo hace a través del gobierno de República Dominicana. O sea, tenemos que, en cualquier situación, nosotros entregamos cualquier pedido directo, porque eso tiene que estar aprobado y firmado de aquí. Entonces, en términos de anunciar una extradición, normalmente nosotros no vamos a revelar esa información hasta que esas, o sea, nosotros no comentamos sobre esos términos, pero sí trabajamos directo, por ejemplo, con Procuraduría. Entonces, normalmente, en estos casos, siempre referimos a esas preguntas a Procuraduría. Yo creo que ya Procuraduría dio su statement a los medios explicando ese caso en específico. Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias. Y, bueno, decir que 50 ventiladores es significativo porque en República Dominicana, para que tengan una idea, el Estado Dominicano tenía hasta hace poco 71 ventiladores. Entonces, es significativo el incremento. En este momento tenemos una ocupación que nos permite tener un rejuego, pero hemos tenido dificultades con casi el 100% por momentos. Ojalá no sea así. Y, obviamente, terminando esta entrevista con ustedes, recordar que Estados Unidos ha sido golpeado por el COVID-19. O sea, Estados Unidos ha perdido a muchos de sus ciudadanos, también ciudadanos dominicanos y dominicanas que viven en ese país y que han fallecido con esta pandemia. Espero que todos ustedes, los que trabajan aquí, estén bien y sus familias también, ¿cierto? Sí, sí, gracias a Dios. Yo, cuando comenzó todo esto, yo decidí quedarme aquí en República Dominicana porque, aunque soy diplomática, para mí esta es mi casa. Entonces, gracias a Dios, todos estamos bien y en Estados Unidos también. Sabemos que lo importante es tomar esas medidas que recomienda siempre los gobiernos, de usar mascarilla, de quedarse en casa lo más posible. Entonces, estamos bien, gracias a Dios. Señor Armando, gracias a usted también por estar acá. ¿Cuántos años lleva República Dominicana? Llegué en enero. ¿En enero? Ah, usted está en ese llegadito. Llegué para la pandemia. Poquito antes de la pandemia. No le dio tiempo a la playa. Gracias a ambos por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Bueno, como usted, como asesor senior de USAID y a la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, Carolina Escalera. Hago el cambio y estoy regresando de una vez. Cuando regrese de este cambio estará Carolina Santana. Oye, otra Carolina. Hoy he estado con tres Carolinas, ¿sí? Porque te presentaba una... Las potallas, dice, ¿verdad? Sí, muchas Carolinas. Estaba aquí Carolina García, que es del canal, ¿verdad? La directora del canal. Estás tú. Y cuando regrese de la pausa viene Carolina Santana con la gran pregunta. Así que miren, voy entonces a la pausa. Y cuando regrese está Carolina Santana con la entrevista al ex ministro de Salud Pública. Yo me despido. Hasta mañana y aquí nos encontramos cuando sean las 11.